Una campaña de la cual contamos con el asesoramiento y la colaboración de la Generalitat Valenciana a través del Instituto de la Valencia de la Competitividad Empresarial conocido con muy base. La primera sesión, la del próximo martes 14, llevará por título Lectura de la Luz y Buenas Prácticas de Consumo, cómo ahorrar una factura energética y evitar reclamaciones. Aquí aprendemos cómo interpretar la factura que recibimos y las nuevas modalidades a las que nos podemos acoger para elegir una manera en la cual paguemos lo justo por lo que consumimos. Por eso también es interesante y recomendamos que las personas participantes este día traigan su recibo de aloz en un sitio web para recibir una mano, poder aclararles cualquier duda que les surja de kilovatios del precio de impuestos, etc.